Hola camaradas, ¿Cómo les ha ido? Espero estén bien. Yo soy Yusuki Tachi y hoy les traigo mis impresiones de los mangas más recientes de la Shonen Jump. Pero ya sin más contratiempos, empecemos. Ayashimon, obra del mangaka Kaku Yuji, publicado en la Shunkan Shonen Jump. Kaido Maruo es un chico temido por su monstruosa fuerza, el cual está en busca de un trabajo, aunque lo único que sabe es pelear. Un día, mientras discutía con unos delincuentes, conoce a una pequeña chica llamada Urara, la cual huía de un grupo de hombres, por lo que Maruo la salva. Ella al conocer su fuerza y saber que busca trabajo, le propone ser su copa, ya que ella era la cabecilla de un grupo yakuza. Maruo al principio no acepta, ya que ser su copa significa que no tendría ningún beneficio o remuneración. Pero tras ser rodeados por los hombres que perseguían a esta chica y estos transformarse en Ayakashi, Maruo ve una oportunidad para vivir una vida llena de peleas. Y acepta la proposición de Urara, ya que así podría tener la vida como la de un protagonista de manga. Y bien, estamos ante un Eketsu con un toque a la vieja escuela. La serie me recuerda a mangas tipo Yu Yu Hakusho o Nura Rijiono Mago, con toques de yakusas, violentos combates, rivales poderosos y de aspectos monstruosos. El dibujo mola bastante, tiene un remarcado negro que le queda muy bien a sus mundos nocturnos y ese aire de novela negra. Los diseños de personajes tienen una variedad tanto de hombres como mujeres y hasta de los yokais. Eso sin mencionar los fondos, aunque la trama se desarrolla de noche, se pueden distinguir muy bien y apreciar. Le veo un gran potencial, solo le faltaría una forma de energía o algo por el estilo. Ahora vamos con Doron Dororon, obra del mangaka Oshukagen, publicado en Ashunkan Shonen Jump. Hace 50 años aparecieron unas criaturas que atacaban a los humanos, llamados Mononoke, quienes atacaban una vez cada 3 días. Cuando la humanidad estaba perdida, surgió una unidad especial anti-Mononoke llamada Samuráis, y quienes se encargaron de mantener las ciudades seguras y tranquilas. Dora Sasaki promete en la tumba de su madre convertirse en un Samurái, pero no pasa la prueba debido a que tiene cero energía sobrenatural. Deprimido, se cruza con una chica, la cual fue atacada por un Mononoke, pero alguien la salvó. Sin embargo, su salvador podría estar en peligro, pues el Mononoke que la atacó era muy grande y fuerte. Dora ve esto como una oportunidad y se apresura a ayudar a esa persona. Pero al llegar al lugar, se encuentra con dos Mononokes, uno gigante y otro pequeño de color blanco, parecido a una serpiente y muy parrancín, que termina salvando. Para luego intentar pelear con el Mononoke gigante sin ningún resultado. Pero Dora, al notar que el pequeño Mononoke lograba hacerle daño aunque él no, decide hacer su rencor atrás ya que perdió a su madre por culpa de un Mononoke para unir fuerzas con él, logrando que el pequeño Mononoke se convierta en una espada que Dora emplea para cortar al Mononoke gigante. Así los dos deciden cooperar juntos para lograr salvar a la gente. Esta vez estamos ante una historia muy similar a la anterior contada, donde involucra a yokais y violentos combates. Aunque me da una impresión más como la serie es tipo Bleach que a Yu Yu Hakusho. Sobre todo por el Mononoke para ranchín, que sirve como la mascota de la serie y el arma que necesita para luchar contra los Mononokes. Aunque solo puedo teorizar, pienso que más adelante aparecerán más personajes que utilicen a los Mononokes como arma. En cuanto al dibujo, es bastante decente. Tiene ese estilo característico de mangas neketus, personajes delgados, de grandes manos y pies y con caras medio cuadradas. Además el mangaka ya tiene experiencia con los rankings de la YUM, sacando un manga que pudo pertenecer a la zona media, aunque nunca llegó a la alta. Pienso que ahora sí podría lograrlo, ya que los personajes de esta serie tienen un poco más de estilo y carisma que su anterior. El único problema es que tanto esta obra como Yashimon son muy parecidas, por lo que tendrán que competir una contra la otra para tratar de diferenciarse antes siquiera de competir contra las otras. Y bien, seguimos con Mamoru Shugomaru, obra del mangaka Ihara Daiki, publicada en la Shonen Jump. Sanagi Oyo es una chica de 15 años que inicia su primer año en el instituto. Sin embargo, debido a que pertenece a la familia Oyo, fue puesta en la mira del famoso asesino de la calavera, por lo que ella deberá tener un guardaespaldas del clan Teke al servicio de la familia desde hace generaciones, siendo asignado al pequeño Shogomaru de 10 años, quien acompañará a Sanagi al instituto, pero que es tan paranoico que ataca a todas las personas y cosas que se le acerquen. Y ya que Sanagi tuvo un primer día de escuela llena de problemas, por culpa de Shogomaru, es llevada a la enfermería, donde conoce a un profesor de matemáticas, el cual parecía buena gente, pero era un asesino tras de ella. Afortunadamente Shogomaru logra derrotarlo, solo para darse cuenta de que no era el asesino que esperaba, pero aún así estaba dispuesto a dar la vida por Sanagi, debido a que de pequeño le prometió que la protegería. Sanagi recuerda esto y entiende y comprende por qué Shogomaru es así, por lo que cuenta con él para mantenerse con vida durante todo su año escolar. Y bien, en cuanto al dibujo, en comparación a los dos mangas anteriores, deja mucho que desear. Los personajes son bastante cuadrados, y algunos se ven no terminados del todo, pero eso no importa. Tanto en el manga ya se ha visto a mangakas como Fujimoto, con Kanji, triunfar a pesar de su dibujo y diseño feo. Y lo más seguro de que mejorará con el paso del tiempo, como con Mashle o otros tantos que se han publicado. En cuanto a la historia, es una comedia absurda. El mismo protagonista no aparenta amenaza, pero es bastante hábil y lleno de todo tipo de objetos y habilidades. Y aunque muy poderoso, es bastante paranoico, rivalizando con Sagara de Full Metal Panic. De hecho, podríamos decir que ambos son muy similares. Lamentablemente, la comedia es bastante japonesa, por lo que puede que personas ajenas a estas sea difícil de entender, pero aún así, causa mucha gracia, aunque no se entienda del todo. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Pueden comentar si quieren. Yo me despido aquí, espero nos encontremos en un próximo video. Hasta pronto.